El gobierno sigue en su intento de reducir las cifras de desempleo en el país. Lo último, el anuncio de cuatro nuevas modalidades de trabajo enfocadas a impulsar el sector productivo, turístico, de emprendimiento y contrato joven. Entonces, cada una de estas áreas o de estos sectores de la economía tiene características específicas y es importante que lo que se contemple dentro de la legislación nos permita adaptarnos a esas necesidades. Y aunque aún no se conocen detalles de las nuevas modalidades, el simple anuncio genera ya expectativas. El sector turístico, por ejemplo, registró pérdidas por más de 700 millones de dólares durante los primeros meses de confinamiento. Siempre el sector turístico necesita una modalidad exclusiva para el sector turístico. Ojalá que sea parte de esta solución para que haya la reactivación turística. Cambios en materia laboral que deben ir acompañados de estrategias para fomentar el turismo. Como por ejemplo, se propone eliminar el cobro del impuesto al valor agregado a los servicios turísticos durante los fines de semana. Hacemos el IVA, lancemos más promociones, los costos de los aviones de pasajes nacionales que tengan mitad de precio. El sector comercial espera también conocer precisiones de estas nuevas modalidades, que sean integrales y no solo un parche. En resumen, lo que hay que hacer es hacer más fácil contratar. Es difícil contratar en el Ecuador. De ahí que insisten en sus propuestas para reactivar el empleo. Existen tres cosas. La primera, contratos a plazo fijo y por proyecto. Ampliar los periodos de prueba a 180 días. Y por último, que las 40 horas semanales se mantengan, pero que la distribución de esas horas tenga mayor libertad. Estos contratos específicos para estos sectores se sumarían a los acuerdos laborales, el contrato especial emergente y la reducción emergente de la jornada de trabajo que se establecieron en la ley humanitaria. Otra de las acciones del gobierno para incentivar la creación de trabajo fue la ampliación del contrato por obra a todos los sectores económicos. Johanna Ramos, 24 horas.